La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Estamos instalando un total de 5.949 luminarias en el centro histórico, incluyendo las de tipo punta de poste, de piso en banquetas, en fachada de balcones y tipo retrofit para faroles, lo que se traducirá en un ahorro considerable en el consumo de electricidad. Todas las luminarias estarán instaladas este próximo mes de diciembre de 2023. Completamos el cambio de luminarias de vapor de sodio por infraestructura más eficiente con tecnología de última generación. Renovar la iluminación del centro histórico dará como resultado una mejora sustancial en la imagen urbana, en la que pretendemos mostrar en su justa medida las cualidades escénico-arquitectónicas de nuestro centro histórico, así como destacar el valor universal excepcional que la distingue. Muy buenos días, muy buenas noches, perdón, a todas, a todos. Es tanta la luz que ya me parece de día. Les agradezco muchísimo la presencia de todas y todos ustedes. En lugar de pagarle a Comisión Federal de Electricidad por concepto de consumo de energía eléctrica, hoy se lo estamos abonando al proveedor que ganó la licitación público nacional. Y que para marzo del próximo año concluimos una inversión de más de 100 millones de pesos, recuperando el brillo de nuestra hermosa capital. Reconociendo el gran trabajo de todo el personal de aseo público, de nuestras hormiguitas, de la gerencia del centro histórico, de la secretaría de servicios públicos, con servidores que le tienen amor a la ciudad más bella de América, que comparto esa expresión de mi amigo el licenciado Leroy Barragán. Quiero decirles con toda claridad que no hemos terminado y vamos por más. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. Gracias.